¡Cállate el milagro! ¡Cállate el chupá! ¡Cállate el milagro! Tiene poder para sanar Tiene poder para librar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Llegate, llénate, llénate Llegate, 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 llénate Llegate Llenate, llénate Llénate, llénate Llenate Llenate Llename Llenate ¡José! 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 ¡Llama que Dios restaure tu corazón, José! ¡Chineco, papá! ¡Chineco, papá! ¡Chineco! ¡José! ¡José! ¡Llama que Dios restaure su corazón! ¡José! ¡Llama que Dios restaure su corazón! ¡José! I çıktı, sonio! ¡José! ¡Llama que Dios restaure su corazón! Más Ahora, ahora, ahora Ahora Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el Espíritu Santo Te está restablando, te está restablando Ahora